sentado absorto y pensativo como todos los días mi cabeza divagaba como en conexión directa a mi alma a través de la más oscura tormenta de nervios me levanté del sillón con el vaso en mano y ese pensamiento se acurrucó entre mis huesos como un gato que busca en un confortable lugar su sueño mi voz interior sonaba como eterna sintiendo algo que me dominaba en esta vida algo inexplicable y conjúrito como una usina macabra un nido de sombras organizado y diez mil palabras más me caían en un manantial todo también se oscurecía como un supremo eclipse que intentaba mostrar su verdad mi nombre es florian mi hogar era una casa antigua de esas de chapa madera y zinc de principios del siglo 19 en la ciudad de berizo la había adquirido unos pocos años antes con ayuda de mis padres y aquí comienza esta historia ancestral y a la vez futurista de horror de soledad y con el final aún eternamente abierto la casa tenía un extraño altillo que como esas cosas que uno no usa ni ocupa queda como fuera de nuestra cotidianeidad este lugar estaba cerrado incluso desde antes de adquirir el inmueble tenía una escalera de madera antigua con detalles de piezas extrañas en el inicio de sus dos barandas unas horrendas criaturas con sus bocas abiertas y sus lenguas fuera eran gárgolas victorianas con sus membranosas alas desplegadas nunca pensé en subir esos escalones ni siquiera frenar frente a esa puerta intimidante de pozo invertido de sótano colgante lo que sí sentía siempre algo como inexplicable por las noches largas de invierno en ese 2008 como un vibrar gutural de mi espíritu como espasmos involuntarios de mi alma y como si ella chocara enfermizamente contra mis huesos como una jaula pero luego seguía con mis quehaceres y tareas saliendo de ese lugar como en un inconsciente escape una noche fría y ventosa me encontraba con mi gran amigo nicolás compartiendo y disfrutando unos tragos y charlando de historias aterradoras que a los dos nos apasionaban dimensiones ocultas y paralelas que emergían en este mundo como abriendo un tajo en esta realidad las horas pasaron y mi mente abría sus esperanzas de poder comprender esas extrañas sensaciones no mundanas que experimentaba al pasar por ese altillo macabro con nicolás nos pusimos a deliberar de que él podía oír sonidos extramundanos como si una sustancia de gran viscosidad fluyera trabajosamente dentro de un orgánico y enorme ducto y que venía orientado de ahí de esa boca infernal cerrada pero a la vez una gran puerta para mi creciente imaginación y mi enraizado sentir continuamos varias horas esa charla hasta que la luz del amanecer abrió sus brillantes ojos y nos despedimos nicolás se fue en su moto y el frío matinal contrastaba nuestra piel con el hermoso cielo completamente azul yo me acosté tranquilamente en mi cama para tratar de dormir un poco y ahí entré en el silencio abismal de mi habitación las persianas totalmente cerradas comencé a transitar un sueño profundo y ahí despertó la terrorífica y recurrente pesadilla que desde que yo vivía en esa casa me estaba martirizando sonidos indescifrables sensación de atracción como un hipnotismo llegué hasta un lugar donde parecía descansaba una indescriptible masa de sombras pero sombras que tenían cuerpo en esta dimensión que se movían como un latir putrefacto y ese sonido de sustancia viscosa empujando por una gran arteria y yo me sentía como arrodillado ante un dios o ante algo al que yo le debía mi creación y existencia hasta que de pronto un gran alarido cósmico y luego la oscuridad total el sentirme perdido en una inmensidad sin ver sin tocar solo un viento oscuro que atravesaba mi cuerpo o lo que yo creía era mi cuerpo y ahí despertaba exaltado y espasmódicamente agitado como si estuviese a punto de estallar y un nuevo día comenzaba y así esperar resignado la recurrencia de esas escenas totalmente horrendas sucedieron los días con la misma pesadilla que mordía como una bestia mortal mi existencia hasta que una noche especial pude lograr una intromisión con mi espíritu esa noche sería la que yo supuestamente tendría el valor de dirigirme hacia el macabro altillo de subir esa escalera escalofriante custodiada por esas gárgolas que emanaban un alarido demoníaco desde dentro de sus muecas victorianas tomé unos tragos como para templar mis nervios que se encrispaban como cristales de roca ante el imaginar de lo que sentía de esa alienación de mi alma chocando salvajemente contra su jaula como si de una marioneta se tratara cuando terminé mi segunda botella de cerveza comencé a caminar lentamente como inmerso en una oscura peregrinación hacia lo desconocido hacia lo horrendo por naturaleza de no existir llegué al comienzo de la escalera de madera miré temblando como un enfermo a esa puerta en el techo como quien mira en un cementerio a una tumba recién ocupada empecé a subir uno a uno los escalones el seco sonido de la antigua madera sonaba como un gigante tambor cuyo parche de piel se destensaba cada vez más escalón tras escalón cuando llegué a la puerta la empujé fuertemente hacia arriba hasta que llegó al máximo de su apertura noté al tacto que tenía una traba a pestillo la cual accioné ya el hedor que ese lugar exhalaba era de un desafiante terror un escalofrío como una fina espada que se incrustaba lentamente en mi médula entré por fin al macabro lugar y ahí frente a mí me vi a mí mismo el rostro pálido cadavérico recostado o no podría definirlo depositado flotando entre una masa de sombras aún más tenebrosas que las de la mismísima muerte el sonido gutural como una oración infecciosa en mis oídos podía sentir la viscosa sustancia adosarse a mis pies pude distinguir una especie de oscuros conductos que salían o entraban a mi nariz y a mi boca y otras pequeñas incrustaciones alrededor de mi cabeza de donde salían pequeños conductos de cada negro y viscoso clavo hundido en mi cráneo mis ojos como el de los muertos sin definición alguna de sensaciones me acerqué aterrorizado y perplejo y contemplé toda la enormidad de esas sombras que se entrelazaban entre sí como un frondoso nido de las más profundas tinieblas acaricí el rostro de esa criogénica criatura que era yo y en ese preciso instante no supe si mi alma acariciaba a mi cuerpo o si mi carne consolaba a mi atormentada y oscura alma que adormecida estaba en un conjuro mesiánico en un momento pude extrañamente recuperar la calma giré con tranquilidad y bajé cerré la boca de ese colgante infierno bajé por completo las escaleras de madera caminé solemnemente hasta mi cama abracé fuertemente a mi volcánico terror que en ese instante hacía erupción me tapé por completo y me dormí profundamente a la mañana siguiente me desperté ya sin ese miedo paralizante ni con el congelado hedor de lo que había experimentado me cambié y salí a caminar por la olilla del canal del río allí en la calle Génova de mi berizo donde las aves te enseñan la belleza semisumergida del humedal ahí comencé a pensar orzosamente y cada pregunta era una pesada piedra adoquinada que ensamblaba perfectamente entre los huecos de una pared me pregunté ¿soy yo el que vivo? ¿mi alma está fuera de la piel? ¿soy yo esa usina de sombras a la cual otro responde? ¿el alma es la piel? ¿las almas son un nido de sombras que deciden sobre los cuerpos en la tierra? ¿quién nos gobierna? ¿yo soy el que secuestró y enterró los conductos de las sombras? ¿o soy ese andrajo inoculado con el viscoso líquido que domina a las almas? ahora a lo lejos en el tiempo no me interesan las respuestas a estas inquietantes preguntas desde que cerré esa negra boca de las tinieblas no tuve más las recurrentes pesadillas y no experimenté más sensaciones mortuorias y sonidos de bóvedas tenebrosas solo me quedé con una profunda afirmación de donde cuelga toda mi existencia esa noche fría me vi nacer y morir al mismo tiempo y puedo con seguridad confirmar que volví del nido de las sombras ahora puedo romper una vez por todas los tabúes de la conveniencia nuestro origen son las sombras los ángeles son cuervos los soles han muerto el cobijo es la nada el útero la oscuridad aves negras que anhelamos la libertad y ahí nuestro comienzo nos observa desde el magno nido de las sombras dejaré de nombrar la palabra misterio si fuimos nosotros los que extendimos el traslúcido velo el miedo original a lo que somos armadura mental holograma de lo que somos y fuimos yo aquí he vuelto a correr el biombo de la conformidad de la negación al miedo eterno de haber visto en mi altillo la verdad de las cosas la verdad de las sombras el nido de las sombras fernando jorge me envíe el las sombras yo y ah yo y Gracias.